Hola chicos, hoy os voy a contar unos consejos para evitar y mejorar el pelo estropeado en verano ya que nuestro cabello también sufre y se quema con el sol además de otros factores como el cloro, la arena, la sal así que empezamos Cuando tomas el sol es recomendar utilizar una gorra o un sombrero para que los rayos no incidan directamente sobre tu cabello Intenta evitar el uso del secador y de las planchas ya que son muy muy agresivos para nuestro cabello en verano porque está mucho más sensible Siempre, siempre, siempre que te bañes en el mar o en la piscina aclárate bien para eliminar los restos de cloro y de sal ya que te resecan y te deshidratan el pelo Al igual que te pones crema o bronceador en la piel también existen protectores solares para el cabello que tienen filtro solar y que te puedes poner cada dos horas Una vez llegues a casa, lávate el pelo con un shampoo y una crema hidratante que sea adecuada para tu tipo de cabello La alimentación, aunque parezca una tontería, es también muy importante para hidratar tu cabello o sea, no desde fuera pero desde dentro así que toma mucha verdura y fruta Ahora también nos podemos hacer mascarillas naturales para el pelo que funcionan muy bien para el pelo seco y son fáciles de hacer Atentos a estas tres Una mascarilla para el pelo que funciona muy bien es miel con aceite de oliva Ambos ingredientes ofrecen propiedades hidratantes y nutritivas además de aportar brillo a nuestro pelo y que sea muy fácil de conseguir Solo necesitas mezclar dos cucharadas de aceite de oliva y dos de miel Aplícalo en el pelo húmedo evitando el cuero cabelludo, eso sí Masajéalo muy bien en todo tu pelo y luego deja actuar unos 20 minutos Después retíralo y lava el pelo como lo haces regularmente Y puedes aplicarlo dos veces por semana Dos El huevo Solo tienes que batir la yema de un huevo y luego aplicarla sobre el cabello Deja que actúe más o menos una hora y luego lávate el pelo como siempre Tres Yogurt Aplica un yogur natural sobre todo el pelo y luego deja actuar una horita Y ya está Y ya está, es súper fácil y te ayudará a hidratar tu pelo y que tenga mucho más brillo Y que no se te estrope en verano Así que recordad todos los consejos para que tengáis un pelo súper bonito Adiós Adiós Adiós